Vamos, para el frío Ay La risa está manejando A este no grababa vos, ¿no? Ah, sí A tres cientos cincuenta metros Manténgan a la derecha Manténgan a la derecha Manténgan al túnel Sigan cuatro coma uno kilómetros Y entre a la rotonda Qué bien Derecha, derecha Está entrando a la francia Uy, ¿conocer aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿No va a ir a ver? ¿タregla ya no va a ir? ¿Tебue una bella ahí? Mientras whether